Amigos con Glashurit y sus pinturas Classic Car Colors, Glashurit y BAF han diseñado unas pinturas que son exactamente las mismas que se han utilizado para pintar los automóviles, o sea, el mismo color exacto de todos los autos clásicos del mundo y es algo realmente interesantísimo. Ahora, si usted tiene un auto clásico, Glashurit y Vertigo lo van a invitar al Salón del Automóvil de Buenos Aires el 20 de junio. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, si usted tiene un auto clásico, que puede ser de 1910 a 1980, porque hay autos clásicos que están también en los 80, le saca una foto con su teléfono, con su Movistar, la envía a vertigo.com, vertigo.com y luego un jurado de Glashurit y Vertigo va a elegir uno de los autos y el propietario va a viajar con todos los gastos pagos al Salón del Automóvil el 20 de junio en Buenos Aires. Puede ser algo muy divertido, muy interesante, o sea que si tiene un auto que usted piensa que es clásico y está en muy buenas condiciones, vertigo.com y lo invitamos a ir al Salón del Automóvil de Buenos Aires.